El Centro de Conciliación de la Universidad del Magdalena participó en el Festival de Conciliación para el Cambio, un espacio donde se desarrollaron jornadas gratuitas a la comunidad samaria para la resolución de conflictos sin llegar a la instancia de un juez. Es un momento importante compartir y nosotros inmediatamente, como en todas las otras actividades que nos ha convocado el Ministerio, siempre hemos estado presentes. Hemos hecho acuerdos de apoyo, hemos hecho fijación de cuatro alimentos, hemos tenido un éxito total. Es importante porque a través de las conciliaciones, de estas asesorías, de mediar los conflictos o tratar de buscar una solución a las vicisitudes que se presenten diariamente, Santa Marta requiere una ciudad donde se ha expandido y por ende su situación está bien. La Alma Mater se unió a esta gran jornada que contribuye a la transformación de la sociedad y a la restauración del tejido social, contando con la participación especial de la Viceministra de Promoción de la Justicia. Es muy importante que se unan porque es el esfuerzo articulado entre la academia, el sector privado, el gobierno nacional y las administraciones locales que permitirá y brindar estos espacios donde acercamos la justicia a las personas, a las comunidades. Y es un espacio de diálogo que nos va a permitir tejer y reconstruir el tejido social. La presencia de Unimagdalena en estos escenarios ratifica el compromiso con el territorio, trabajando por el bienestar de la sociedad en la transformación de vidas y velando por los derechos de los ciudadanos. Aún más incluyente e innovadora.